Música Los Estados Unidos como medio de prensa pues destruyeron el cuarto poder y eso no se le puede ocultar a nadie las redes sociales, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Google y todo lo que haya en el espectro de la comunicación digital son culpables en cierta medida del desastre a que se ha llevado la comunicación a nivel mundial. ¿Qué decir de los medios tradicionales, de los canales de televisión más importantes del mundo? Se ha violentado con las últimas medidas que se han tomado la primera y segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos y con ello pues a los que estamos dentro del territorio, del epicentro de la batalla se nos ha cargado el dado de una manera indiscriminada. Es así como vemos que incluso se ha tenido que crear un diccionario especial para referirse a una serie de figuras que están gravitando en el mundo informativo, político, social y artístico. Entonces como que eso no encaja con un estilo antiguo que ha sido el estilo periodístico que yo he venido pregonando por años. Entonces para mí se hace difícil tener que apotrofar la figura del presidente de los Estados Unidos o tener que apotrofar el nombre de una figura X porque si tú la mencionas y el agorismo entiende que tú estás diciendo cosas que a ellos no le conviene en su política de expansión mercadológica entonces te amonestan, te tumban o te cierran el canal. No se está tomando en consideración el esfuerzo de los creadores. Hay gente que con millones de personas para no mencionar al presidente Trump ciudadanos que son youtubers con millones de seguidores le han cerrado sus páginas. Le han cerrado sus páginas. Los que están monetizando están con el grito al cielo porque el agorismo ha preferido por órdenes de los dueños un periodismo y una información cualquiera a una información como debe ser. una información real en este momento en este preciso momento no se sabe qué es verdad y qué es mentira en materia de información. Usted no puede creer en una nota que yo le pueda brindar a usted porque vienen 20 o 30 medios que dicen lo contrario de lo que yo pueda decirle. Entonces usted no sabe diferenciar quién dice la verdad y quién dice la mentira. Y ahí caemos en lo que se llama un libelo informativo en una ciénaga noticiosa y eso no es periodismo. No es periodismo. Aparte, y todos los que me han seguido y los que están siguiendo las redes sociales lo saben, han surgido una serie de comunicadores de última hora que más que ayudar, lo que han hecho es destruir más el ambiente informativo que debe regir a través de las redes sociales. Desde el 3 de noviembre hasta el día de hoy uno no sabe realmente hacia dónde se encamina el mundo. No hay información como le decía al principio. Y ya vimos en el día de hoy sábado una nota donde dice que se le está entregando de uno de los bancos Estados Unidos están entregando todos los los datos de los clientes. ¿Quién sabe a quién? Hablan del FBI, hablan de la CIA. Entonces uno no sabe realmente lo que hay. En el caso de Nueva York, la emblemática ciudad que fue símbolo del desarrollo en todos los órdenes y que fue conocida a nivel mundial como la meca de la ciudad que nunca duerme es hoy un cementerio de hombres vivos. Uno sale en un vehículo a caminar a ver las calles de Nueva York y se nota la pesadumbre la tristeza la amargura de la gente. No es el Nueva York bullanguero no es el Nueva York bullicioso. Observen ustedes en los minutos que llevamos en este momento emitiendo esta señal que son 13 minutos 43 segundos ahora ustedes han escuchado una sola sirena del cuerpo de bomberos pero tampoco de las ambulancias y mucho menos de la policía de Nueva York que era un esquema simbólico de una ciudad que a esta hora un sábado en 7 con 23 minutos era una ciudad eminentemente explosiva no se podían hacer en vivo entonces usted sale a los trenes o sale a los buses y usted nota la tristeza en el rostro de los ciudadanos de Nueva York cuando abordan los trenes o abordan los buses aparte de esto y no es un secreto tampoco para nadie se nota la violencia la gente está irritada por cualquier cosa protesta por cualquier cosa quiere pelear yo veía esta semana una noticia creo que fue aquí en Estados Unidos de alguien que mató a dos familias por la nieve que cayó hace un par de días y luego se suicidó él se mató él también entonces eso es parte de la depresión que me hablaba la amiga doctora Indúa y el doctor amigo de Morocco y hablando con Anthony Ward y con un grupo de amigos que tienen que ver con migración y con ciertos estamentos aquí en Nueva York que me decían la situación y lo peor que se iría a poner todo a medida vayan pasando los días porque esta ciudad esta nación quieras o no está en una crisis una quiebra total económica y la gente la mayoría de nosotros solamente estamos esperando el famoso estímulo económico mientras el estímulo llega cual si fuéramos parásitos miserables el hombre el ser humano como tal no tiene trabajo no tiene un trabajo tangible no tiene un lugar una oficina donde ir una factoría donde ir y los que van son muy pocos mientras esto sucede el mundo ya está robotizado miles miles de robots están ya instalados en oficinas y a esto hay que agregarle que el robot no orina no va al baño no se sindicaliza no protesta no va al médico apenas una vez al año le echan unas gotas o dos de aceite para calibrar o para apretar algún tornillo un robot hace 20 trabajos de 20 humanos y no se queja sincrónicamente perfecto entonces todo esto lo que nos está llevando es a una momización de la humanidad más un plan desmedido y no es un secreto para nadie un plan desmedido de sacar 4 mil millones de personas en 10 años de eso no se habla usted sale a buscar información ahora en las redes sociales youtube facebook twitter y no la encuentra usted bloquea cualquiera y le está apareciendo ahora en en su página y usted no sabe de dónde sale porque no hay control en lo que tiene que ver a Estados Unidos no sabemos la ciencia cierta qué es lo que hay o sea no sabemos cuántos gobiernos tenemos gobierno militar dos gobiernos políticos los gobiernos de las redes una desinformación una desinformación total en mi caso yo tenía en telegram casi todos los grupos que tenían que ver con con Q sin embargo en los últimos días me he visto precisado a borrar todos los grupos y a salirme de ellos porque a medida que van llegando las noticias usted va te va dando cuenta que lo que se está es desinformando y te están atomizando el cerebro y aparte de eso tú vas pensando mira te está achicando los fondos que tú tienes no tiene trabajo ya te cortaron el desempleo hay un lío con Washington hay un lío con Donald Trump que se está firmando con el sello de la presidencia que si todavía se cree presidente que si el presidente Biden no no está firmando realmente que si no tiene legalidad que si vamos a someter que si vamos a hacer esto entonces hay un pandemonio y a esto hay que agregarle una cantidad enorme de gente que sin saber realmente lo que está pasando porque no investigan fanáticamente tan ensañado contra todo aquel que le lleva la contraria políticamente si tú subes una foto de Donald Trump aparecen los demócratas que quieren demonizarte y si tú subes una foto de Biden o subes una foto de de Charles Schumer también te quieren demonizar hay una serie de líderes entre comillas que son líderes latinoamericanos que no tienen norte y la situación para nosotros se hace peor en el caso de Nueva York ustedes saben la situación de Nueva York donde cinco figuras el gobernador el alcalde de la ciudad el senador federal Charles Schumer el congresista de la ciudad de Nueva York uno de ellos Adriano Espaillat y otros ustedes se dan cuenta que esta gente en plena pandemia una sola vez una sola vez no se han reunido para discutir la problemática de Nueva York de Nueva York